La Secretaría de Salud y Acción Social informa que ya se encuentra en marcha el proyecto destinado a asistir a víctimas de violencia de cualquier índole. El proyecto articulado entre profesionales de la salud, los CAFs y las psicólogas Luisina Peliza y Micaela Cabrera está destinado a grupos de cualquier género de entre 30 y 70 años de edad. Hola, soy la licenciada Luisina Peliza. Estamos acá con la licenciada Micaela Cabrera en la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano porque a partir de hoy se empezó con las entrevistas de admisión para proyectar el armado del grupo terapéutico destinado a personas que hayan sufrido o estén sufriendo violencia. Este proyecto se encuentra articulado con la Secretaría de Salud y Acción Social junto con el servicio local quienes a partir del armado del grupo y la evaluación previa de cada paciente van a ir derivando diferentes personas con el fin de realizarles las entrevistas de admisión pertinentes. Claro, las entrevistas de admisión tienen como principal objetivo evaluar qué tan pertinente sería ingresar un sujeto al grupo o si, de acuerdo al caso, por ahí es preferente que empiece un tratamiento individual y tal vez en algún momento sí insertarse al grupo. De más estar de decir que las entrevistas de admisión se llevan a cabo por demanda espontánea, es decir, cualquier persona que esté interesada en participar se puede acercar a la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, como así también profesionales y colegas que deriven pacientes que estén afectados por esta problemática. Bueno, entonces recordarles que estamos acá los días miércoles de 10 a 12 a cualquier interesado que quiera venir a evacuar dudas, preguntas o que esté interesado en poder formar parte del grupo, poder empezar con las entrevistas de admisión y si no les queda cómodo este horario o por ahí no se quieren acercar hasta la sede del Barrio Belgrano, que se acerquen al Centro de Atención Primaria, que esté más cerca de su casa y poder inscribirse para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes. El grupo está destinado a adultos a partir de 30 años de edad, cualquiera sea el género, van a formar parte del mismo 8 o a lo sumo 10 integrantes y el grupo no va a ser cerrado, quiere decir que cualquier persona en cualquier etapa del mismo puede incluirse, como así alguno podrá ser dado de alta en el transcurso del mismo.